Porque soy Jorge Gabriel, aquel que llaman Caribe. Yo soy el mar que recibe Pargo, Sábalo y Jurel. Navegante y timonel de claragua marinera, soy el verso que surgiera desde Veracruz con creces, que mis palabras son peces, que nadan hoy donde quiera. ¿Qué tal familia Veracruzana? Agradezco esta invitación de la Casita Blanca a través del programa Los Artistas en su Espacio para contarles un poquito de nuestra trayectoria de vida. Soy un versador popular de la tradición que se inicia desde muy temprana edad, a los 14 años. Recuerdo que ya estábamos en las noches danzoneras de Atarazanas, del IVEC. Y bueno, yo bebo las métricas tradicionales populares a través de las enseñanzas de Rodrigo Gutiérrez Castellanos y del viejo Félix Martínez González. Y es ahí donde me empiezo a relacionar con todas las métricas de la alta poesía. Pero a mí donde siempre tuve un espacio de especial interés fue en la poesía popular. Amo ser decimista porque uno plasma la esencia de lo que somos como pueblo, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestros patios de vecindad, en nuestros personajes populares. Yo creo que es lo que más resalta de este oficio de ser decimista, que uno puede dejar testimonio de los personajes populares que hacen voz en la tradición, de las tradiciones mismas, de nuestras costumbres, de nuestros lugares. Y esa es la parte que a mí me conecta mucho con la poesía popular. Así que empecé desde joven a versar con las orquestas danzoneras, así también en las noches de fandango, en las noches de zapateo, y con las diversas orquestas tradicionales de música popular. Tengo la insignia de ser el único decimista veracruzano en haberse presentado con 500 agrupaciones de música, incluidas sinfónicas, incluidos grupos de marimbas, danzoneras también, y una infinidad de formatos musicales. Hoy en día, pues bueno, ya es un camino recorrido en el cual hemos representado a Veracruz en 30 ciudades de Europa, Sudamérica y el Caribe, y eso me da mucha satisfacción cuando uno piensa en todo lo que ha avanzado y todo lo que ha caminado. Para mí siempre es un orgullo enorme llevar a Veracruz en el corazón y representando lo que somos como pueblo, ser el portavoz de todo este panorama, de todo este mosaico de musicalidades, de tradiciones, de carnavales. Y bueno, me quiero despedir, no sin antes mandarles un cordial saludo a todos mis compañeros del arte popular, a todos los músicos, a todos los bailadores, actores, en estos tiempos que estamos pasando, fuerza, fuerza, y cuídense mucho, por favor, para que pronto nos volvamos a encontrar. Un pequeño extracto del poema, el danzón de mi autoría, y donde dejo testimonio de este hermoso oficio de ser decimista, de dejar prueba de lo que somos como pueblo y personajes. Dice, ven a bailar, negro arico, ven a bailar, negro arico, que ya resumba el timbal. ¿Quién sino tú es general cuando revienta el maestrico? Cuando se abre el abanico de contratiempos arteros y un cataclismo en los cueros ante el combate del güiro, preparan su mejor tiro para el rey de danzoneros. Se entremetía en la clave, con tren sabriosa y floreos, sobrado de galanteos como el que solo no cabe, con la negra, playa suave, babalú, mandinga y María, un histrión de sincronía girando en toda la sala, ha sido de Rosa Abdala y escapando en el tranvía. En los tiempos del tornillo, del jaibita y de papiano, de tanto veracruzano que se apretaba el cinquillo, de Mayayo, Pinolillo, Pámpano, Cayo de Hacha, Mamá Cachimba, Ricacha, tanto rey de carnaval que supo ser vendaval para darle vuelo a la hilacha. Un abrazo familia danzonera, familia fandanguera, sonera del puerto de Veracruz. Muchas gracias por la invitación. Soy su amigo Jorge Gabriel Caribe, el poeta del puerto. Síganme por las redes. Gracias por ver el video.